Bienvenidos, yo soy Mr. Marshall y hoy os voy a explicar cómo acudir a lanzamientos de proyectos nuevos en Binance, es decir, a participar en un lanzamiento de una criptomoneda que aún no ha sido listada en Binance, y cómo buscar criptomonedas nuevas en Binance, es decir, criptomonedas que han sido listadas recientemente, porque son cosas distintas. Criptomonedas que aún están por salir en Binance, que no han sido listadas, o criptomonedas que han sido listadas recientemente, es decir, criptomonedas nuevas. Voy a enseñaros esas dos cosas. Así que vamos a ello. Mirad, estamos en el panel principal de Binance, y para ver próximos lanzamientos de criptomonedas nuevas, tenemos que ir aquí a donde pone EARN. Dentro de EARN, desplegamos y vamos a Launchpad. Y aquí tenemos todos los proyectos que han participado en Launchpad de Binance, es decir, que han sido lanzados aquí. Esta criptomoneda, como veis, está por salir en Binance dentro de tres días. Si vamos a ver más, veremos otros proyectos que han participado en el Launchpad de Binance, pero los demás lanzamientos ya han sido completados. Veis, este ha sido completado, este ha sido completado, completado. Ahora mismo, si queréis participar en el Launchpad, es decir, realizar una precompra de un proyecto, tenéis esta opción en Binance, RDNT. Es un protocolo RADIAT, un protocolo de mercado de dinero de Omnichain basado en Layer 0. Exploráis el proyecto, si os interesa invertir en él, invertís en él. ¿Qué es lo malo de esto? Que para participar en estos lanzamientos os obligan, durante un periodo de farming, que en este caso son 40 días, a farmear. Es decir, tenéis que hacer stake, tenéis que bloquear la criptomoneda que os indiquen, en este caso, vale, TUSD o BNB, tenéis que bloquearla dentro de estos 40 días, la mayor cantidad posible, durante el máximo tiempo posible. Y según la cantidad que hayáis bloqueado y el tiempo que la hayáis bloqueado, haya sido más o menos, os dan más acceso o menos a comprar tokens antes de su salida. Y es un poco coñazo, porque yo recuerdo que bloqueé el equivalente a 200€ en Binance Coin para un lanzamiento durante todo el periodo de farming y eso me sirvió para acceder a la precompra de tokens por valor de 1€. Entonces, es muy difícil acceder a la precompra. Yo que recomiendo que estéis pendientes al día de salida, cuando sale al mercado, cuando es listado en Binance, porque nada más salir, normalmente eso es una fiesta. Porque nada más un proyecto sale, ahora ya no tanto, ahora algunos incluso caen en su cotización, pero antes, cuando un proyecto nuevo salía en Binance, te hacía un por 10, o un por 5, o un por 3. Con el tiempo empezaron a hacer un por 2 y cada vez menos. Y hoy en día, si te hace un... si te sube un 50%, ya da gracias. Pero yo lo más interesante que veo aquí es esperar justo a que salga, ver cómo se comporta la cotización y si veis que va para arriba muy rápido, podéis hacer trading un ratillo y sacar ahí vuestro beneficio. Antes, como os digo, proyecto que salía, proyecto que hacía un por 10 y algunos nos pusimos las botas como corresponde en aquella época. Bueno, esto en cuanto a los lanzamientos de criptomonedas nuevas. Si queréis ver criptomonedas que han sido listadas recientemente en Binance, pero que ya están listadas, tenemos que buscar criptomonedas nuevas. ¿Y cómo hacemos eso? Desplegamos aquí donde pone mercados. Y vamos a resumen de mercados. En resumen de mercados tenemos favoritos, todas las criptomonedas, mercados spot. Vamos a nuevo listado. Y aquí os aparecen todas las monedas que han sido listadas recientemente. Mirad aquí al amigo Pepe, que está muy de modo últimamente. Ayer hice un vídeo explicando cómo comprarlo. Aún no estaba en Binance. Os recomiendo BitJet. Ahora lo tenéis en Binance también, pero ya os explico en otros vídeos que Binance a partir de ahora cede vuestra información a Hacienda. Así que vosotros sabréis dónde compráis cada cosa. Y aquí tenéis las criptomonedas nuevas. Podéis ordenarlas por precio. Podéis ordenarlas por el cambio de cotización en la última hora, en las últimas 4, en las últimas 24. Ascendente o descendente, por el volumen de las últimas 24 horas, por capitalización de mercado o por fecha de inclusión. Si queréis ordenarlas para ver cuáles son las más nuevas, ordenáis por fecha de inclusión. En este caso es de las más viejas a las más nuevas. Lo vamos a hacer al revés, de las más nuevas a las más viejas. La última que ha sido incluida ha sido Floki, que fue incluido el día 5, igual que Pepe. El día 3 incluyeron Sui y así sucesivamente. Entonces, como veis, cuando una criptomoneda recientemente es listada en Binance, suele subir su cotización. ¿Por qué? Porque genera mucho FOMO que sea listada en Binance. Entonces, pues nada. Tenéis esta herramienta. Para los que os interese explorar un poco, a ver qué os ofrece el mercado. Y si hay alguna criptomoneda que esté subiendo mucho porque acaba de ser listada, pues podéis mandarle ahí un pequeño trade y sacar jugosos beneficios. Y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbete y déjame tu like si quieres estar atento a futuros vídeos sobre criptomonedas, inversión, finanzas en general. Como siempre, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima lección.